Diputadas y diputados, en el barco del sistema penal acusatorio adversarial, la función del fiscal como titular de la investigación es fundamental para combatir la impunidad y la conformación de una justicia sustentada en el principio de la debida diligencia. Precisamente y por esos motivos se requiere de una Fiscalía General con plena autonomía, que cuente con personal especializado en distintas materias. En el PRI entendemos que la austeridad es un tema relevante para la conformación de los gobiernos, pero no en materia de procuración de justicia. En nuestro país, la violencia y la impunidad constituyen grandes flagelos para la sociedad y no podemos escapitimar en inversión. México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas. ¿Cómo hacer frente a estos fenómenos si no contamos con fiscales especializados en la materia? Los delitos de violencia contra las mujeres se incrementan de manera sostenida. Siete mujeres mueren cada 24 horas. ¿Cómo disminuir los feminicidios, las violaciones o las lesiones dolosas si los fiscales no se especializan en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos? Alrededor de cinco mexicanos son secuestrados diariamente y el 25% de ellos son asesinados. Las fiscalías especializadas buscan consolidar una investigación técnica y operativa con personal profesional y capacitado para una efectiva procuración de justicia. Esto no es tema de presupuesto. La seguridad de los ciudadanos y la profesionalización de los fiscales no es un tema monetario. Es una obligación del Estado debe brindar a los ciudadanos. Los mexicanos exigen justicia. ¿Cómo alcanzarla si no se cuenta con fiscales especializados que hagan frente a este tipo de delitos? Ya no podemos permitir más impunidad en torno a la violencia contra las mujeres, la trata de personas y el secuestro. Es cuanto. La seguridad de los ciudadanos y la profesionalización de los ciudadanos. La seguridad de los ciudadanos. Gracias por ver el video.